... ...nos encontramos en la ciudad de Cazorla... ...y vamos a hacer un breve recorrido por todo lo que es... ...los monumentos, tanto militares, religiosos como civiles... ...y cómo no, la persona que nos acompaña es la que nos va a hacer... ...esa breve exposición que es... ...Juan Antonio Buenocuadro, cronista oficial de la ciudad de Cazorla... ...cuando quieras Juan Antonio. Muy bien, pues seguimos el orden que has marcado... ...en primer lugar los monumentos militares o defensivos... ...el primero de ellos está en un enorme relieve en forma de cuesta... ...de donde se divisa, pues no sé, media provincia... ...se llama el Castillo de las Cinco Esquinas... ...y es de origen árabe, se supone que es del siglo X... ...aunque posteriormente hay una intervención cristiana en él... ...a modo de atalaya, su objetivo fue ese, a modo de atalaya. En segundo lugar está el Castillo de la Hiedra... ...o de las Cuatro Esquinas, como se le conoce en la ciudad... ...para distinguirlo del Castillo de las Cinco Esquinas... ...se trata de un recinto en el que tiene como... ...la mayoría de los castillos medievales... ...un recinto exterior o barbacana, unas murallas interiores... ...y finalmente está la Torre del Homenaje... ...que ya es obra cristiana. En el Castillo de la Hiedra, de las Cuatro Esquinas... ...es donde se sitúa la leyenda de la Tragantía... ...del Rey Moro, que abandona a su hija en una mazmorra... ...y se convierte en una serpiente... ...y da lugar a unas apariciones en la noche de San Juan... ...que ya se han hecho célebres, su recuerdo... ...su conmemoración, se ha hecho célebres aquí en Cazorra. Y que tanto miedo ha dado a los niños de chicos, ¿no? Efectivamente, a todos nos ha dado un poquito de miedo, sí. Juan Antonio, una vez hemos visto... ...lo que son los monumentos militares... ...ahora pasamos a los religiosos, que también hay unos cuantos, ¿no? Efectivamente, casi todos se sitúan entre el siglo XV y el XVIII... ...y en primer lugar, podríamos citar el Convento de la Merced... ...cuya iglesia se convirtió posteriormente... ...después de la desamortización de Mendizaba... ...se convirtió en cine, teatro... ...y la parte conventual se convirtió... ...y alberga actualmente... ...los servicios, la oficina y los servicios municipales. ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento. Otra iglesia de relieve... ...por su traza y por su ornamentación... ...es la iglesia parroquia de San José... ...que vino a sustituir como parroquia... ...a principio del siglo XIX... ...a la ruina de Santa María... ...en la que no se podía ya celebrar culto... ...se fundó en el siglo XVI... ...y adyacente a ella... ...existió... ...el convento de Agustina Recoleta... ...que hoy alberga... ...lo que es el Hotel Ciudad de Cazorla... ...si ascendemos por la calle del Carmen... ...nos encontraremos... ...la iglesia conocida como del Carmen... ...pero que en realidad... ...su origen fue... ...el colegio... ...de jesuitas... ...que... ...comenzó... ...a... ...abrazarse... ...allá por el siglo... ...16... ...finales, 17... ...pero que no... ...se levantó... ...hasta finales... ...hasta principios... ...del 18... ...fue una construcción... ...que fue amparada... ...por el patrocinio... ...de los camarasas... ...hay dos partes... ...iglesia... ...eh... ...lo que es la iglesia... ...propiamente dicha... ...y... ...la parte... ...de colegio... ...de los jesuitas... ...que hoy alberga... ...una cantidad de... ...de... ...de... ...servicios... ...eh... ...de la Junta de Andalucía... ...los camarasas... ...que estamos hablando... ...de una familia directa... ...de Francisco de los Cobos, ¿no?... ...exactamente... ...existe otra iglesia... ...que es la de San Francisco... ...esta es... ...eh... ...probablemente... ...del siglo XVII... ...aunque es... ...a partir del siglo XVIII... ...cuando tiene... ...mayor implantación... ...la orden... ...aquí... ...en Cazorla... ...eh... ...tiene una... ...portada interesante... ...y... ...con el escudo... ...franciscano... ...eh... ...en... ...el Tímpano... ...si subimos... ...seguimos... ...mhm... ...subiendo la calle del Carmen... ...muy empinada... ...pues nos encontraremos... ...además de la... ...iglesia... ...que ya hemos descrito... ...del Carmen... ...y el Conexión de Jesuitas... ...nos encontraremos... ...la de San Juan... ...que albergó... ...a... ...un convento... ...de... ...monjas... ...franciscanas... ...clarizas... ...y que fue fundada... ...en el siglo XVI... ...por... ...un... ...el adaptado de Villarroel... ...siguiendo nuestro trayecto... ...por la... ...empinada cuesta... ...de... ...la calle del Carmen... ...eh... ...nos encontramos... ...el palacio... ...de la vicaría... ...en realidad... ...este... ...edificio... ...no tuvo fines religiosos... ...eh... ...fue... ...la residencia del vicario... ...donde se almacenaba... ...donde vivía el vicario... ...y por lo tanto... ...se almacenaba... ...allí... ...el... ...toda la documentación... ...de... ...la vicaría... ...de Cazorla... ...que correspondía... ...a la iruela... ...a los... ...eclesiásticos... ...de Leruela... ...de Quesada... ...y de... ...los pueblos de... ...que... ...o anejos... ...de entonces de Quesada... ...desde el siglo... ...16... ...al XVIII... ...y por último... ...el gran monumento... ...terminamos con el... ...la ruina... ...de Santa María... ...es... ...el monumento emblemático... ...de Cazorla... ...es traza de Vandelvira... ...y... ...así... ...lo afirman... ...los estudiosos... ...aunque parece ser... ...que... ...Vandelvira... ...le... ...encargó... ...eh... ...la... ...obra... ...la dirección en sí... ...de la obra... ...a alguno de sus... ...ayudantes... ...pero... ...la traza... ...es suya... ...como se puede ver... ...por el... ...el... ...fondo... ...de la bóveda... ...del altar mayor... ...con lunetos... ...como se puede ver... ...con la linterna... ...o... ...la torre... ...que... ...tenemos al frente... ...nosotros... ...con una preciosa... ...y... ...milimétrica... ...milimétricamente trazada... ...eh... ...escalera de caracol... ...en su interior... ...que nos lleva... ...hasta... ...eh... ...hasta... ...hasta... ...la terraza... ...y... ...decir... ...esta iglesia... ...aunque sí se... ...eh... 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 ...hubo oculto en ella... ...durante el siglo... ...dieciséis... ...pero nunca estuvo... ...terminada... ...en primer lugar... ...porque... ...los camaradas... ...eh... ...cuando vieron que el juicio... ...lo tenían perdido... ...probablemente... ...desistieron en su ayuda... ...en segundo lugar... ...porque la obra... ...era una obra... ...ingente... ...estamos... ...situados... ...en ella... ...pero también estamos situados... ...sobre una bóveda... ...enorme... ...pero... ...perfectamente... ...eh... ...calculada... ...que... ...por donde transcurre... ...el río de la ciudad... ...Serezuelo... ...o río de la Vega... ...o río de Cazorla... ...y... ...en tercer lugar... ...hay... ...otro elemento... ...que... ...influyó... ...para que... ...la veamos cómo está... ...que fue una tormenta... ...que hubo en el año 1694... ...que se llevó... ...pues toda la plaza... ...y toda la iglesia... ...la inundó... ...en fin... ...dejando... ...muy dañada... ...toda la... ...la iglesia... ...y el entorno... ...y finalmente... ...pues... ...un bombardeo... ...en el año 1812... ...de los franceses... ...que fue la que... ...terminó... ...por completo... ...por arruinar... ...esta iglesia... ...fuego... ...ya... ...hasta que... ...hace poco... ...se... ...pocos años... ...se han interesado... ...en esta especie de... ...de... ...reconstrucción... ...asistida... ...porque... ...lo que se hace... ...es dar una idea... ...de cómo podía ser... ...pues también influyó... ...durante muchos años... ...la desidia... ...como pasa en otros puntos... ...de... ...de España... ...la desidia... ...de... ...quiénes eran los responsables... ...de levantarla... ...o de cuidarla... ...ya hemos... ...hemos hecho... ...un breve recorrido... ...por el patrimonio... ...militar... ...patrimonio... ...religioso... ...y ahora vamos... ...al patrimonio civil... ...porque... ...en Cazorla existen... ...muchos palacios... ...casas palaciegas... ...y bueno... ...podrías describirnos algunas... ...por llamar... ...también un poco... ...la más emblemática... ...también... ...no... ...es una que se construyó... ...hacia el norte... ...en la actual carretera... ...que va a la sierra... ...que se denomina... ...la Casa de las Cadenas... ...esta... ...se originó como... ...una donación... ...que el Ayuntamiento hizo... ...a los... ...laticos de los Cobos... ...de... ...la fuera de Cazorla... ...allí había una alameda... ...y que... ...eh... ...a partir de ahí... ...pues se... ...fue reconstruyendo... ...hasta tomar la forma... ...actual... ...el... ...cuya... ...construcción... ...es más... ...del siglo XVIII... ...y sobre todo... ...del siglo XIX... ...que... ...de... ...época anterior... ...mencionaremos también... ...la fuente... ...eh... ...de las cadenas... ...o de los clérigos... ...porque está... ...eh... ...frente... ...a la Iglesia de Santa María... ...y... ...probablemente... ...era... ...patrimonio... ...eglesiástico... ...eh... ...eh... ...se hizo... ...hacia... ...1705... ...y... ...en cierto modo... ...era un monumento... ...conmemorativo... ...eh... ...eh... ...recortando la figura... ...de Felipe II... ...que había fallecido... ...unos años antes... ...y para terminar... ...pues nombrar... ...dos... ...ermitas... ...que... ...también son dos símbolos... ...de... ...de la ciudad... ...una de ellas... ...es la Virgen de la Capeta... ...que... ...es la patrona... ...y la otra es... ...la de... ...Montesión... ...que... ...albergó... ...a... ...una fraile... ...de... ...la Orde... ...de... ...de San Antonio... ...y San Pablo... ...y que... ...eh... ...nacida... ...en el siglo... ...17... ...pues fue... ...se abandonó... ...cuando la Orden... ...fue suprimida... ...eh... ...por... ...el Consejo de Castilla... ...allá por... ...el... ...mediato del siglo XVIII... ...pues nada... ...eh... ...Juan Antonio... ...muchísimas gracias... ...bueno por esa descripción... ...eh... ...histórica... ...y del patrimonio... ...y nada... ...invitar a todo el mundo... ...que vea esta entrevista... ...a que no solamente... ...se queden... ...con... ...lo que hemos contado... ...sino que vengan a Cazorla... ...que aparte de todo el patrimonio... ...que hemos hecho el recorrido... ...bueno pues... ...Cazorla... ...eh... ...vamos... ...es una maravilla... ...tanto... ...eh... ...sus sierras... ...como su patrimonio... ...esto justificaría... ...el trabajo de... ...de hoy... ...con sobra... ...pues muchísimas gracias Juan Antonio... ¡Gracias!